¡Vamos bien! Por una mujer prostituta, solo siento en mi pobre corazón, porque yo pagué esa multa, me sentenciaron a 570 de prisión. Por una mujer prostituta, solo siento en mi pobre corazón, porque yo pagué esa multa. ¡Vamos bien! Mi persona no conceptúa un viejo Buda, gente que no conoce mis criterios. Trabajando humildemente vivo en el mundo, con carácter de persona seria, yo vivo en este mundo desgraciado. Ese amor que para mí ha sido profundo, yo te quiero vida mía, nunca te olvido, ese amor que para mí fue aboribundo. ¡Vamos bien! Yo vivo en este mundo desgraciado, ese amor que para mí ha sido profundo. Yo vivo en este mundo desgraciado, yo vivo en este mundo desgraciado, yo vivo en este mundo desgraciado. Y entre claros con la tienda, fui graciosa. ¡Ayer! Udino Tabora ¡Nazareno! ¡Una cueñón! ¡Cinco estrellas de Santiago! ¡Aegurago! ¡Que viva la música típica! ¡Que viva la música típica!